Por ti no quiso hablarme, me pregunté Por ti no quiso hablarme, me pregunté a todos los de mi alrededor Y nadie sabe, acudo a ella de nuevo, me dice que no puede ayudarme Y yo que estoy solo, estoy soledad A veces se rinde con el credento Que pregunté por ti, no quiso hablarme, me pregunté por ti No quiso hablarme, me pregunté por ti, no quiso hablarme, meренas Música 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 Música